¿Ya se ha detenido a pensar en un futuro diferente? ¿En una industria sin desperdicios? ¿O en otras formas de manejar los relaves mineros? Nosotros, en Clarion, ya lo pensamos. Por eso desarrollamos un programa dedicado a ese tema, el Tailings Management Program, una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer soluciones químicas eficientes que contribuyan con la construcción de un futuro con menos tranques de relaves. Uno de los principales pilares de ese programa es nuestro Competence Center for Tailings Treatment, un laboratorio global de investigación y desarrollo ubicado en la cuna de la minería brasileña. El CCTT reúne equipamientos de punta y un equipo altamente cualificado que ve en los desafíos de la actualidad una oportunidad para innovar. Para eso, las actividades del CCTT se dividen en cuatro plataformas tecnológicas, flotación, separación magnética, desaguamiento y modificación de reología. Con equipamientos y recursos para cada una de esas plataformas, el laboratorio se enfoca en las necesidades reales de la minería, siempre en alianza con nuestros clientes. Usted presenta un problema y encontramos juntos la forma más eficiente de resolverlo. Sabemos que el camino para la construcción de una minería más sustentable está repleto de desafíos, pero en cada uno de ellos vemos un punto de partida para la construcción de algo nuevo. ¿Vamos juntos? Competent Center for Tailings Treatment. Trabajando juntos para construir el futuro de la minería.